Se pudo enfrentar la crisis económica con mejores resultados, porque no se dejó sin apoyo a los pobres, a la gente humilde, no se nos cayó el consumo, no hubo una crisis de consumo, la gente tuvo y sigue teniendo para comprar lo indispensable, lo básico, porque estamos bajando recursos. Y esto nos ayuda mucho con lo que aquí mencionó Ricardo Seyfield de las remesas y también otros datos importantes. No estamos perdiendo empleos, no estamos perdiendo empleos, al contrario, se recuperaron empleos en enero, se están recuperando empleos en febrero, no tuvimos problema de depreciación del peso. Desde que estoy en el gobierno no ha habido devaluación del peso, la inflación está controlada, ha aumentado el salario, se terminó con el mito de que no se aumentaba el salario mínimo porque aumentaba la inflación, mentira, falso. También las reservas del Banco de México, récord, tenemos finanzas públicas sanas, no hemos recurrido a deuda, por eso estoy optimista y vamos a salir adelante. Sobre el tema del consumo, también el Inegi iba a conocer que sí afectó la pandemia, el tema del consumo de los mexicanos, ¿qué datos usted tiene, datos oficiales? Pues tengo los datos del SAT, lo que reportan las tiendas de venta, ahí no hay pierde, y los tengo aquí en la cabeza los datos. En 2019 las tiendas de autoservicio, esto es Checarabue, Walmart, Toriana, etcétera, etcétera, todas, en 2019 vendieron 115 mil millones de pesos y en el 2020 vendieron 125 mil millones de pesos, 6 por ciento más en términos reales. Entonces, yo no sé cuáles son los datos del Inegi, pero los que tengo son los del SAT. ¿Y esto a qué se debe, presidente? No dejamos de entregar los apoyos abajo. Con el añadido de que no se cayó el sector agropecuario el año pasado, a pesar del COVID, decreció el sector industrial y el de servicios, pero el sector agropecuario creció. Y yo espero que este año vamos a crecer, estimo que vamos a crecer 5 por ciento. ¿Ya está? Entonces, vamos a ir superando la crisis común.